Saludos Gamers, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal de Stargin Games, yo soy Stargin y vamos a tratar 3 temas en esta ocasión, la caída de GameStop, sus ingresos han bajado demasiado pero dicen que van a poder operar con satisfacción este año, vamos a ver que sucede en el siguiente, hablemos del retraso de Mortal Kombat 11, que algunas páginas en internet han preguntado y se ha confirmado esta información pero solo en Europa, y también hablaremos de que las tiendas de videojuegos están listando Wolfenstein Youngblood para Nintendo Switch en formato físico sin tener el cartucho, es decir lo único que te compraría sería la cajita y adentro habría un código con el que te podrías descargar el juego en la eShop, vamos a hablar primero de este tema que yo creo que es el que le importa a más gente y en el cual en lo personal me han preguntado en varias ocasiones, oye Stargin que opinas acerca de que Wolfenstein Youngblood no tendrá el cartuchito, o sea como si te lo compraras digital, tiendas como GameStop, como Amazon así lo hacen ver y no ha habido una confirmación oficial de parte de Bethesda, bueno a nivel particular como consumidor de Nintendo Switch me siento decepcionado, podría inventarles mil y un justificaciones por las cuales ellos consideran que no es necesario poner cartucho, pero aunque esta gente tuviera toda la razón del mundo, hay una razón por la cual me voy a comprar Wolfenstein Youngblood de Nintendo Switch y es el hecho de que no tengo que gastar tanta memoria como lo sería el caso de otras consolas, porque por ejemplo, tú te compras algún juego para Playstation 4 o Xbox One y el formato físico en sí es un instalador, o sea da absolutamente igual que te lo compres digital o físico, porque el disco no te va a ocupar absolutamente nada de memoria, en muchos juegos así es, solo sirven como instalador, ahora una diferencia muy grande es que dicha memoria, la de las consolas Playstation 4 y Xbox One, ya viene integrada, no te tienes que comprar algo aparte, en el caso de Nintendo Switch por su escasa memoria interna te tienes que comprar una micro SD y muchas veces ni te alcanza el espacio, en ese aspecto ya tienes que hacer una inversión extra, pero vale, tú te compras la consola, asumes que vas a tener ese tipo de dificultades en el formato digital y por eso prefieres consumir formato físico, en Wolfenstein Youngblood no te están dejando esa opción y es de los juegos que pesan demasiado en Nintendo Switch, eso sí, mucho menos que en otras consolas, por el downgrade que les hacen o compresión de datos en el mejor de los casos, pero no crean que las Xbox One y las Playstation 4 no se les acaba la memoria, desde luego que tienen que estar archivando juegos de la misma manera que lo hacemos en Nintendo Switch, solo que el problema de la híbrida es más marcado obviamente, sin embargo afortunadamente lo que alentaría la compra del formato digital es que el videojuego cuesta mucho menos en este formato, entonces dices, bueno, si al final voy a comprar el formato físico que me va a salir más caro y que no va a tener tarjeta, pues mejor me decanto por el físico que te están ofreciendo un precio mucho menor y tan solo necesitas archivar algún juego de los que pesa más, por ejemplo, si esto se confirma de que no tendrá cartucho de Wolfenstein Youngblood, voy a tener que archivar el Resident Evil Revelations 2 que pesa 20 grandes, y todavía falta ver cuánto pesa el Youngblood, ojalá y no más de 20 GB, no lo creo, pero eso es a nivel personal, repito, cuando yo compré Nintendo Switch asumí la responsabilidad de que iba a tener todos estos problemas y el juego me lo puedo conseguir y con mucha mayor calidad en PC, pero en Switch tengo la comodidad de que lo voy a poder jugar en cualquier parte, en la cama, con la ventaja de los sensores de movimiento de los Joy-Con, la vibración HD, entonces esa comodidad obvio me cuesta más, pero muchos poseedores de una Switch no van a pensar como yo, ellos van a decir, hombre, a la mierda con tu juego, me lo voy a comprar para otra consola, creo que es un sabotaje para Bethesda que decidan hacerlo de esa manera, y sabemos que las emociones son irracionales, pero muchos se van a sentir traicionados después de lo que pasó con Wolfenstein 2, cómo lo recibió la gente, cómo se compró, en qué condiciones, la gente tuvo que descargar esa parte que no pudo venir comprimida en el cartucho, y se quejaron mucho por eso, ahora imagínense, no vamos a tener esta posibilidad, vamos, me comes memoria, sí, pero por lo menos una parte de esa memoria está en el cartucho, no tengo que absorberla toda. Y ahora, como si nada, si lo que dice Amazon y GameStop y otras tiendas minoristas es cierto, pues es como si se burlaran de ti, y muchos nintenderos tienen en buena estima a Panic Button, los encargados de la versión de Switch, porque han hecho cosas increíbles, el Doom, el Wolfenstein 2, el Warframe, el Rocket League, el Hub, y siento que se van a dar el primer masazo, por culpa de Bethesda que no quiere invertir en los cartuchos. Ahora, muchos me podrían argumentar, Stargain, pero es que los cartuchos de Nintendo están muy caros, bueno, no existe solo el de 16, ya no hablemos el de 32 GB, existe el de 8 GB, existe el de 4 GB, aún así me parece raro y sospechoso lo que están diciendo las tiendas, fíjense, en Europa está confirmadísimo, al igual que en Australia y Nueva Zelanda, que la versión estándar solo se podrá conseguir en formato digital, ahí ya se sabe de fijo que no tendrá formato físico, dicha versión costará 30 dólares, y la física, que se supone que es la que tendrá el cartucho, la edición de lujo, que ahora están diciendo que no lo tendrá, costará 40, hombre, Bethesda un poco de seriedad a la versión de lujo, la vas a dejar sin cartucho, qué sentido tiene entonces pagar 10 dólares de más, por la trinche cajita, en serio, algo no me cuela aquí, pero si digo lo que pienso, no lo sé, podría sonar muy temerario, podría sonar a paranoia, mi recomendación aquí es que esperemos, porque todavía falta bastante, hasta julio sale Wolfenstein Jumblot, estamos a 8 de abril, de aquí hasta que se lanza el juego, pueden pasar muchas cosas, así que debemos tomarnos estos rumores con un poco de incredulidad, si al final resulta ser cierto, bueno, pues allí es decisión de cada quien, ya lo dije, por mi parte sí me voy a comprar la versión digital, si es que la versión física no tiene cartucho, pero de preferencia quiero esta última, y yo creo que todos lo queremos. Siguiente tema, el retraso de Mortal Kombat 11, ha sido muy sonado, sobre todo en Europa, desde hace un buen tiempo, las tiendas británicas, habían listado el juego para el 10 de mayo, solo la versión de Switch, como siempre, habrá un maldito retraso, ¿por qué no retrasan la versión de Xbox One? ¿por qué no retrasan la versión de PlayStation 4? No, tiene que ser la de Nintendo Switch, Warner hasta hace poco, no había metido las manos al juego, por este rumor, sin embargo, el distribuidor autorizado en Australia, dijeron que retrasarían la versión de Nintendo Switch, porque no se daban abasto, entonces bueno, se daba por hecho que resultaba un caso similar en Europa, ahora finalmente Warner España, vía Vandal, han informado que Mortal Kombat 11, para la híbrida, saldrá no el 10 de mayo, sino el 7, el rollo viene cuando me preguntan Stargain, ¿va a suceder esto en América? De momento no, de momento no le afectará a la región, vamos a ver, todavía falta tiempo, para que digan, bueno, pues vamos a hacer el retraso general, también en América, pero tiendas de este lado del charco, como Amazon, como GameStop, como la misma página oficial, de Mortal Kombat y el Nintendo Directo del 13 de febrero, han confirmado su lanzamiento, junto con las demás versiones, es decir, para el 23 de abril, aquí resulta muy penoso para los europeos, sobre todo los youtubers, porque no tendrán opción, van a tener que importar el juego, para tenerlo el mismo día de lanzamiento, el 23, y no creo que muchos se vayan a esperar a eso, tal vez la minoría, si se esperen hasta el 7 de mayo, pero es un hecho, a pesar de que Switch ha tomado bastiones en Europa, muchas desarrolladoras siguen viendo con cierto escepticismo a Nintendo, y actúan en consecuencia, así que Nintendo necesita trabajar mucho dicha región, porque las terceras compañías los tratan muy mal, sobre todo en el formato físico. Y llegamos a la recta final, hablemos de GameStop y sus problemas económicos, porque nadie les compra, recordemos como Nintendo Switch, le salvó el trasero en 2017, porque comenzaron a comprar consolas, comenzaron a comprar juegos, el formato físico, era lo de ese momento en Nintendo Switch, y lo sigue siendo, solo que poco a poco, han estado metiendo precios accesibles, en la híbrida VI Shop, ganas más puntos de oro, en Nintendo, los cuales los puedes cambiar, por una suscripción online, por DLC, o por un nuevo juego, pero los que más les afecta, esta clase de movimientos, de parte de las grandes empresas de videojuegos, y las terceras compañías, pues son las tiendas minoristas, que desde siempre han sobrevivido, gracias a la compra del formato físico, gracias a la compra de consolas, bueno, pues si resisten hasta 2019, cuando salgan los sistemas de Microsoft, Microsoft y Sony, se recuperarán un poco más, de tanta consola que venden, pero este no solo es el destino, de GameStop, de eventualmente desaparecer, sino el de todas las tiendas minoristas, aquí en México por ejemplo, GamePlanet Gamers, desaparecerán, cada día más gente se enoja con ellos, porque si bien no solo en México, sino en toda Latinoamérica, existen precios muy elevados, también estas tiendas, les suben el precio, para ganarse un poquito más, obtienen sus fondos, sobre todo de segunda mano, luego vienen las reservas, si tú por X o Y cancelas tu reserva, en la vida vuelves a ver ese dinero, se lo queda la tienda, pero puedes comprar otra cosa, del mismo valor o inferior, o le puedes añadir un poco más, depende del precio, entonces también muchas, pero muchas veces, la actitud de las tiendas minoristas, impulsan al consumidor, a dejar a un lado el formato físico, para pasar al digital, y GameStop, es una de las cadenas, más famosas a nivel mundial, si ellos caen, todos caen, pregunta que muchos harán, después de que caigan, todas estas tiendas minoristas, donde voy a conseguir el formato físico, ya no habrá formato físico, lo podremos conseguir por internet, en ediciones de colección, al precio, que las terceras compañías quieran, y vamos a pagar además, los gastos de envío, cuando lleguemos a ese momento, el formato físico, estará agonizando, sus últimas pataditas, dará, y nos entristeceremos mucho, los veteranos, y muchos probablemente, querrán echarle, toda la culpa, a las terceras compañías, pero yo creo que aquí, todos tenemos, ración de culpa, por supuesto, unos más que otros, toda la industria, del videojuego, en estos momentos, está en contra, del formato físico, luego tenemos, las cadenas de tiendas, que no ofrecen precisamente, los mejores servicios, que digamos, muchos prefieren, comprar digital, porque no tienen que salir de casa, lo reciben al instante, y para los jugadores, que tienen consolas, de actual generación, da lo mismo, que compres en físico, o en digital, porque de todas formas, tendrás que esperar, a que el juego se descargue, por completo, en tu disco duro, y por supuesto, el elemento clave, para que todo esto funcione, son los jugadores, que como ya dije antes, ellos buscan comodidad, y la obtienen, así que guarden bien, por favor, sus unidades físicas, porque después formarán parte, de las reliquias del pasado, y colorín colorado, este video se ha acabado, espero que les haya gustado gamers, y me encantaría conocer su opinión, en la caja de comentarios, nos veremos en futuras entregas, aquí en Starling Games, y si quieren formar parte, de crecimiento de este canal, pónganle un pulgar arriba, a este video, compartanlo con sus amigos, y regálenme una suscripción, les estaré tremendamente agradecido, y los espero, en el nivel 2 de Turok, Dinosaur Hunter, donde descubriremos, absolutamente todos los secretos, porque la TV también es gamer, un abrazo, beso para todos, y... chao. ¡Suscríbete al canal!